¿Tiene una buena figura? Simplemente maravilloso. Gracias por decirlo. El parque estaba lleno de gente. No puedo dejar de pensar en ello. Conoce a mucha gente. Se lo diré francamente. Juguemos a las escondidas. Juguemos a las escondidas. Mis hombros están rígidos. Mis hombros están rígidos. Eso no es lo que dijiste. Eso no es lo que dijiste. ¿Cuál es el precio de esto? ¿Cuál es el precio de esto? ¿Puedo tomar lo mismo que eso? ¿Puedo tomar lo mismo que eso? Cris rompe muchos corazones. Cris rompe muchos corazones. No hagas el ridículo. No hagas el ridículo. ¿Qué preparaste para la cena? ¿Qué preparaste para la cena? Asegúrate de que no vuelva a ocurrir. Asegúrate de que no vuelva a ocurrir. Lo siento, suelo efectivo. Lo siento, suelo efectivo. No quiero oír más mentiras tuyas. No quiero oír más mentiras tuyas. Por favor, habla más despacio. Por favor, habla más despacio. Muchas gracias por su cooperación. Muchas gracias por su cooperación. ¿Cuándo empiezan los play-offs? Tienen un metro de nieve en una noche. Tienen un metro de nieve en una noche. Le agradeceríamos que nos enviara. Tómelas con el estómago vacío. Tómelas con el estómago vacío. El dinero es escaso en estos días. El dinero es escaso en estos días. Vamos, dime de qué se trata. Vamos, dime de qué se trata. Es una sorpresa, ¿no? Es una sorpresa, ¿no? Bien, le diré que has llamado. Bien, le diré que has llamado. ¿Qué religión sigues ahora? ¿Qué religión sigues ahora? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Llegarán en media hora. Llegarán en media hora. ¿Quiere dejar un mensaje? ¿Quiere dejar un mensaje? Su interés es escuchar a los demás. Su interés es escuchar a los demás. Hay un buen restaurante en la calle. Hay un buen restaurante en la calle. Váyanse a casa. Váyanse a casa. ¿Qué triste. ¿Qué triste. ¿Qué triste. ¿Qué triste. Todavía no hay problema? Todavía no estoy seguro. Todavía no estoy seguro. Claro, no hay problema. Claro, no hay problema. No digas estupideces. No digas estupideces. Déjame consultarlo con la almohada. Déjame consultarlo con la almohada. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Cómo es la vida de casado? ¿Cómo es la vida de casado? Deja de tomarme el pelo. Deja de tomarme el pelo. ¿Dónde trabaja su esposa? ¿Dónde trabaja su esposa? Sí, me decepcionaste. Sí, me decepcionaste. ¿Qué hace tu padre para trabajar? ¿Qué hace tu padre para trabajar? Estoy aquí para complacerte. Estoy aquí para complacerte. Era mi única opción. Era mi única opción. Mono ver, mono hacer. Mono ver, mono hacer. ¿Qué más sabes? ¿Qué más sabes? Tienes una gran boca. Tienes una gran boca. Me gustaría hablar con Max. Me gustaría hablar con Max. Voy a tomar un baño. Voy a tomar un baño. Alguien me robó el bolso. Alguien me robó el bolso. Tenemos que trabajar más duro. Tenemos que trabajar más duro. Creo que son uvas agrías. Creo que son uvas agrías. Creo que son uvas agrías. John se va de vacaciones mañana. John se va de vacaciones mañana. ¿A qué hora crees que llegarás? ¿A qué hora crees que llegarás? Gracias por su llamada. Gracias por su llamada. Pronto seremos padres. Pronto seremos padres. ¿A qué escuela vas? ¿A qué escuela vas? Espero no haberte despertado. Espero no haberte despertado. Siento llegar tarde otra vez. Siento llegar tarde otra vez. Es para tu propio beneficio. Es para tu propio beneficio. El primer sorbo es el mejor. El primer sorbo es el mejor. No estás realmente dormido. No estás realmente dormido. No me trata con justicia. No me trata con justicia. Tienes que agacharte aquí. Tienes que agacharte aquí. Ya no amo a mi esposa. Ya no amo a mi esposa. Olvide traer tu libro. Olvide traer tu libro. Tenemos que decidir qué hacer. Tenemos que decidir qué hacer. Tengo algo que confesar. Tengo algo que confesar. Quiero que conozcas a mis padres. Quiero que conozcas a mis padres. Podemos recordarle que se día. Podemos recordarle que se día. Hice una pausa para una respuesta. Hice una pausa para una respuesta. ¿Tienes algún coche japonés? ¿Tienes algún coche japonés? Me siento como un millón de dólares. Me siento como un millón de dólares. Le pediré que le devuelva la llamada. Le pediré que le devuelva la llamada. Por favor, baje el receptor. Por favor, baje el receptor. Por favor, dile que llame a Lilley. Muchas gracias por tu regalo. Muchas gracias por tu regalo. ¿Dónde debo cambiar de tren? ¿Dónde debo cambiar de tren? ¿Podrías, por favor, bajarlo? ¿Este autobús va al aeropuerto? ¿Este autobús va al aeropuerto? Asegúrate de lavarte los dientes. ¿Cuál es la población de China? ¿Cuál es la población de China? ¿Dónde has estado en Bélgica? ¿Dónde has estado en Bélgica? ¿Dónde has estado en Bélgica? Después de que termines tus débiles. Después de que termines tus débiles. Si haces eso, te despedirán. Si haces eso, te despedirán. Me temo que me he equivocado de número. Nadie entiende mis sentimientos. Nadie entiende mis sentimientos. Deberías considerar dónde estás. Deberías considerar dónde estás. Sea cobardo en el último momento. Sea cobardo en el último momento. No descargues tu frustración en mí. No descargues tu frustración en mí. ¿A qué hora llegaremos a Toulouse? ¿A qué hora llegaremos a Toulouse? Terminaré las decoraciones por ti. Terminaré las decoraciones por ti. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? No intentas más de lo que eres capaz. No intentas más de lo que eres capaz. No tengo mucho apetito estos días. No tengo mucho apetito estos días. Le agradecería que lo considerara. Le agradecería que lo considerara. Siempre puedes empezar de a poco. Siempre puedes empezar de a poco. Es un plato de verduras picantes. Es un plato de verduras picantes. Lo tengo en casa en el Blu-ray. Lo tengo en casa en el Blu-ray. Lo tengo en casa en el Blu-ray. ¿Quién es tu equipo favorito? ¿Quién es tu equipo favorito? ¿A qué hora te fuiste a dormir? ¿A qué hora te fuiste a dormir? Ayúdame. Ayúdame. ¿Qué clase de cerveza tienes? ¿Qué clase de cerveza tienes? ¿Qué clase de cerveza tienes? Siento que ya no nos conocemos. Siento que ya no nos conocemos. Su trabajo era revolucionario. Su trabajo era revolucionario. Siento que ya no nos conocemos. ¿No? ¿Es tu compositor favorito? ¿Es tu compositor favorito? No es algo que normalmente leería. ¿Sabes lo que estás buscando? ¿Sabes lo que estás buscando? Ciertamente me haces sentir feliz. ¿Te has presentado al concurso? Ella gastó mucho dinero en libros. Estoy enfadado contigo. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Está Max, por favor? ¿Está Max, por favor? Aquí está la factura del teléfono. Aquí está la factura del teléfono. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Boston es mi ciudad natal. Boston es mi ciudad natal. Sus mejores días se han ido. Sus mejores días se han ido. Gracias por decírmelo. Gracias por decírmelo. ¿Quién te ha irritado? ¿Quién te ha irritado? ¿Quién te ha irritado? ¿Estás seguro de eso? ¿Estás seguro de eso? Estoy tratando de recogerla. Estoy tratando de recogerla. Creo que te han engañado. Creo que te han engañado. Tiene un fuerte sentido del deber. Tiene un fuerte sentido del deber. Apreciamos su negocio. Apreciamos su negocio. ¿Cuándo quieres salir conmigo? ¿Cuándo quieres salir conmigo? Siento que estemos llenos esta noche. Siento que estemos llenos esta noche. Sí, tengo una cita con ella. Sí, tengo una cita con ella. Felicitaciones por su matrimonio. Felicitaciones por su matrimonio. No traje mucho dinero conmigo. No traje mucho dinero conmigo. Olvidaste apagar la televisión. Olvidaste apagar la televisión. Estoy totalmente sordo del tono. Estoy totalmente sordo del tono. ¿Vas a tomar un avión o un tren? ¿Vas a tomar un avión o un tren? Estudié en la Universidad de Cambridge. Estudié en la Universidad de Cambridge. Me encuentro con el jefe en persona. Me encuentro con el jefe en persona. ¿Cuándo se construyó la casa? ¿Cuándo se construyó la casa? Despiértame a las cinco y media. Despiértame a las cinco y media. Nada de tirar basura en el campus. Nada de tirar basura en el campus. Hablar con ustedes en placer. Hablar con ustedes en placer. Mi abuela falleció el año pasado. Mi abuela falleció el año pasado. Te he vencido. Te he vencido. ¿No puedes hacer las paces? ¿No puedes hacer las paces? No, estoy satisfecho. No, estoy satisfecho. Bien, nos vemos entonces. Bien, nos vemos entonces. ¿A qué hora empieza la película? ¿A qué hora empieza la película? ¿A qué hora empieza la película? Quiero contactar con nuestra embajada. Quiero contactar con nuestra embajada. Debería invitarla a salir. Debería invitarla a salir. ¿Estás diciendo mentiras? ¿Estás diciendo mentiras? Por cierto, ¿cómo está John? Por cierto, ¿cómo está John? No puede encontrar mi cartera. 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 No podría ser más feliz. No podría ser más feliz. Quiero comprar este coche. Quiero comprar este coche. Es como si fuera mi cartera. Es como si fuera mi culpa. Es como si fuera mi culpa. Deja el pastel en paz. Deja el pastel en paz. No nos precipitemos. No nos precipitemos. ¿Me prestas tu bolígrafo? ¿Me prestas tu bolígrafo? ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué piensas eso? ¿Le gustaría comprar esto? ¿Le gustaría comprar esto? ¿Disfrutó de la obra? ¿Disfrutó de la obra? ¿Cuánto cuesta la admisión? ¿Cuánto cuesta la admisión? ¿No me gustan los espárragos? ¿No me gustan los espárragos? ¿Mantendré mis esperanzas? ¿Mantendré mis esperanzas? ¿Estoy encantado de conocerte? ¿Estoy encantado de conocerte? Te lo agradezco mucho. Te lo agradezco mucho. ¿Estoy una ahí, por favor? ¿Estoy una ahí, por favor? Esto es decepcionante. Esto es decepcionante. Bueno, tengo que irme. Bueno, tengo que irme. ¿Para qué es esta cantidad? ¿Para qué es esta cantidad? ¿Dónde está jugando Emily? ¿Dónde está jugando Emily? ¿Eres libre de irte o quedarte? ¿Eres libre de irte o quedarte? Llega al final de la línea. Llega al final de la línea. No tengo ninguna objeción. No tengo ninguna objeción. Gracias por llamarnos. Gracias por llamarnos. ¿Cuándo abre la tienda? ¿Cuándo abre la tienda? ¿Estás prestando atención? ¿Estás prestando atención? ¿Qué tan cerca estamos de Madrid? ¿Qué tan cerca estamos de Madrid? ¿Cómo se escribe tu nombre? ¿Cómo se escribe tu nombre? Esta vez fue terrible. Esta vez fue terrible. Por favor, dile que me llame. Por favor, dile que me llame. Claro, no hay nada de eso. Claro, no hay nada de eso. Termina tus verduras. Termina tus verduras. No quiero involucrarme. No quiero involucrarme. Ojalá hubieras tu diado más. Ojalá hubieras tu diado más. Te mereces todo el crédito. Te mereces todo el crédito. La economía es para lo que estoy aquí. La economía es para lo que estoy aquí. Ya no puedo estar de acuerdo contigo. Ya no puedo estar de acuerdo contigo. ¿Acepta tarjeta de crédito? ¿Acepta tarjeta de crédito? He aprendido algo muy interesante. He aprendido algo muy interesante. ¿Qué debo cocinar para la cena? ¿Qué debo cocinar para la cena? Sí, se ven muy bien juntos. Sí, se ven muy bien juntos. ¿Con qué frecuencia come fuera? ¿Con qué frecuencia come fuera? ¿Con qué frecuencia come fuera? No quiero volver a verlo nunca más. No quiero volver a verlo nunca más. No, nunca he oído esa canción. No, nunca he oído esa canción. Un whisky con agua, por favor. Un whisky con agua, por favor. Este camino va a Nueva York. Este camino va a Nueva York. No, nunca he oído que sea la canción, sino también, ¡es el marí! No, nunca he oído ese ti. Estoy oído esa canción. Estoy oído esa canción,